Qué ratón que es este kiosquero, loco. Nunca tiene moneda, nunca tiene cambio, nunca es agradable con la gente. Con lo que fumás vos, se está haciendo rico el tipo. Sí, claro. ¿Querés? No, no quiero. Carlos. El novio de Isabel, de otro país. Hola. ¿Qué haces acá? Si alguno de los tiene una esperanza con Isabel, que se olvide. Quiero guardarte mil cariños.